Deja tu like si amas a tu mamá, así que toda la gente que ama a su mamá dejes tu like en este video. Y hola chicos que tal, sean bienvenidos de nuevo a mi canal y a un nuevo video y realmente estoy muy feliz porque he regresado y literalmente les traigo una sorpresa super grande. Pero ahora si iniciando con todo esto quiero ir directamente al punto vale, ya que ahora mismo ha salido la nueva temporada 3 y como están viendo en Fortnite es increíble ya que han sacado muchas cosas nuevas. Y pues bueno apartando todo esto el día de hoy les enseñaré la manera correcta de conseguirlo de manera gratuita ya que en realidad será muy fácil. ¿Por qué? Porque solo pocas personas que vean este video lo podrán conseguir así que quédate hasta el final de este video para así conseguirlo de manera gratis. Y pues bueno básicamente este video lo hago un poco corto, ¿por qué corto? Porque será un sorteo de 20 pases de batalla y los requisitos realmente si te quedas hasta el final son muy fáciles. Quédate hasta el final porque literalmente les daré una sorpresa así que pues bueno ahora sí que sí, primeramente estaré regalando 5 pases de batalla a las 5 personas que comenten su nombre de Fortnite en los comentarios. Diré 5 porque es un requisito muy fácil y realmente uno ganó mucho de eso así que simplemente 5 personas que comenten en los comentarios su nombre de Fortnite. Únicamente a esas 5 personas les regalaré pases de batalla, ¿ok? Y aparte los otros 15 dirán, ¿qué pasará con los otros 15? Pues esas 15 personas tendrán que hacer unos requisitos muy fáciles que simplemente serán 3, ¿vale? Como primer paso sería suscribirte ahora mismo al canal con la campana activada ya que realmente es muy fácil. El segundo, como segundo paso es compartir este video con 3 amigos y como último paso y no menos importante es seguirme en mi Instagram. Y pues ahí mismo lo tendrán en descripción y como están viendo en pantalla ahorita está mi Instagram así que tú me sigues. Y yo a la anteriormente elegiré a 15 seguidores de los que me han seguido a partir de este video. Y les pediré a esas personas que pues me manden fotos de que cumplieron simplemente los requisitos que realmente son súper pero que súper fáciles. Así que yo te recomiendo que los hagas y pues que es una oportunidad muy grande porque realmente esto lo hago por todo el apoyo que más están, o sea que ustedes me dan siempre. Y pues realmente de corazón les quiero regalar estos 20 pases de batallas con requisitos muy fáciles. Así que los que lo hicieron realmente los agradezco porque aparte de que gano yo, ganan ustedes y simplemente son requisitos muy fáciles. Así que si ustedes saben si participar o no, yo les recomiendo que participen para que así puedan conseguir su pase de batalla gratis. Y de igual manera como les dije, una noticia para las personas que se quedaron hasta ahorita. Por favor recuerden que cuando me manden ustedes una captura de todos los requisitos, mándenme de que se quedaron hasta el final del video. Y les chetaré el pase de batalla completo a los que sí ganaron el pase de batalla. Así que pues bueno, les dejo esta noticia. Yo soy Alexandro, les dije que el video iba a ser muy pero que muy corto porque simplemente quería regalarles estos pases de batalla. Así que pues bueno, soy Alexandro y nos vemos hasta la próxima. Suerte y adiós.